Música Tulueño perdió la vida en atentado en una ciudad de Honduras, junto a él estaba otro colombiano. A la cárcel fue enviado presunto violador de hermanas en Andalucía, el hombre niega todas las acusaciones. Policía dio captura a otro de los más buscados de Buga, sería integrante de la banda Los Mameyes. Consumidores de marihuana en Tuluá reclaman el marihuanodromo y piden que no se les estigmatice. En deportes, tristeza en Tuluá por resultado en final de Cortulua frente al Pereira. Hinchas esperan el segundo semestre. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un ciudadano tulueño fue asesinado de varios disparos en un hecho registrado en horas de la tarde de este lunes en el mercado de San Isidro de Comayagüela, Honduras. El homicidio se presentó hacia las 4 y 30 de la tarde en una esquina de la 3ª avenida de Comayagüela, frente al histórico Instituto Mixto y Bueras. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Nebrijos Salazar, de 34 años, y Cristian Eduardo Escobar Prado, de 26, originarios de Colombia y que se dedicaban a prestar dinero en Honduras. La ciudadanía de los fallecidos se conoció luego de que la medicina forense levantara los cuerpos y encontraran entre sus documentos un pasaporte y una tarjeta de identidad. Se desconocen las razones por las que los colombianos fueron asesinados. Un juez penal acogió la petición de la Fiscalía Seccional y envió a la cárcel a un hombre de 56 años, quien no aceptó los cargos imputados como presunto autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. De acuerdo con las primeras indagaciones, el procesado presuntamente abusó durante un año de sus dos hijas de 7 y 11 años de edad. La situación fue conocida luego de la jornada realizada por la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional contra el abuso sexual infantil en el centro del Valle. Un equipo de investigadores estableció contacto con las hermanas, quienes indicaron que desde hacía varios meses el hombre las manipulaba en sus partes íntimas y las amenazaba de muerte para que no contaran nada. La versión de las menores fue confirmada mediante los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, pues evidenciaron el abuso sexual que padecieron. Por su parte, el indiciado había grabado un video con anterioridad, indicando que es inocente de todas las acusaciones que se le han hecho. A la cárcel fue enviado un hombre para que empiece a pagar condena por lesiones personales. El sentenciado, quien vive en Tuluá, fue capturado en la capital del Valle, en donde empezará a pagar la sentencia en la cárcel de Villahermosa. Junior Alexis Caicedo Solís debe empezar a cumplir la pena de dos años de prisión por el delito de lesiones personales. El CTI, con apoyo de la policía de Cali, lo capturaron cuando caminaba por la calle décima con carrera sexta de Tuluá. La sentencia condenatoria en contra de Caicedo Solís fue emitida el 25 de febrero de 2016 por el juzgado promiscuo municipal de Guapicauca. Los hechos por los cuales el hombre fue sentenciado se registraban en el año 2015 en ese municipio, cuando de acuerdo con la denuncia presentada ante la URI, agredió físicamente a su compañera sentimental. A la cárcel fue enviado alias Cociaca, presunto integrante de la banda Los Mameyes, dedicada al homicidio y al microtráfico. El imputado aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades. Cinco de ellos ya han sido enviados a la cárcel. Durante las audiencias concentradas, el juez Quinto Penal Municipal envió a la cárcel a John Frey Riasco Saavedra, alias Cociaca, quien aparece en el cartel de los seis más buscados por las autoridades de este municipio. La fiscal seccional importó cargos como presunto autor del delito de concierto para delinquir, cargo al que no se hallanó. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades alias Cociaca, sería presuntamente integrante de la banda Los Mameyes, dedicada a traficar con drogas y sustancias estupefacientes, especialmente donde funcionan escuelas y colegios en Huacarí. De acuerdo con el cartel, las autoridades están tras el paradero de Cristian Felipe Calero, alias Empanada. El pasado 2 de junio, un juez penal también envió a la cárcel a otros dos presuntos integrantes de esta organización criminal, identificados como Marlon Andrés Ortiz Vélez, alias Betún, y a Uber Obregón Obregón, alias Babocho. Alias Betún y Babocho también aparecen en el cartel de los seis más buscados por las autoridades en Buga. En un acto de conmemoración, la Escuela de Policía Simón Bolívar recordó a los policías que han sido víctimas del conflicto armado durante la prestación del servicio. La Escuela de Policía Simón Bolívar realizó un acto de conmemoración a los policías que han sufrido del conflicto en Colombia. El día de hoy nos hemos congregado aquí en esta Casa de Estudios para recordar a todos aquellos que están desaparecidos y que durante el conflicto perdieron su vida definitivamente en manos de actores armados, los cuales no les permitieron regresar a casa estando ellos en cumplimiento de su deber. Es un momento muy importante para las instituciones ya que recordarlos nos llena de fe, de esperanza en que algún día regresarán a sus hogares. Y por supuesto, nos permite realzar a las víctimas y darle la oportunidad a ellos también y a sus familias de que sean protagonistas de un momento muy importante y muy especial. Recordar a los que no están siempre será, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes para las familias de nuestros hombres que han desaparecido en cumplimiento de su deber y sobre todo sacrificando su vida en pro de una Colombia mejor. Los héroes de la patria que no dudaron en dejar sus vidas por defender su país están en la memoria de todos los colombianos, unidos hacia un mismo objetivo, lograr la paz. El Ejército Nacional ha sido el más vulnerado con 139 desaparecidos. La Policía Nacional presenta 120 uniformados que no volvieron a casa y la Fuerza Aérea y Armada con cuatro cada una. Ese momento nos permite a todos nosotros como instituciones recordar y volver a entender que nuestra responsabilidad es con las familias de nuestros hombres y sobre todo con la cercanía que debemos de tener para con ellas. Entonces es un momento muy especial para nosotros. Desde la Policía Nacional reconocen a las víctimas y para los violentos solo se transmiten mensajes de paz. El mensaje a los violentos siempre será que hay que tener paz en los corazones, que Colombia es un país que ha sufrido mucho durante gran parte de su historia. Las guerras han sido las protagonistas. Ha llegado el momento de reconocer a las víctimas, de pedir perdón y sobre todo de no causar más daño y más dolor a estos hombres y mujeres, en este caso a nuestros policías, que son parte de la sociedad, nosotros somos parte de la comunidad, venimos de la ciudadanía, somos ciudadanos de hecho. Así no se hacen las transformaciones y los grandes cambios. Los grandes cambios se usan es con la fuerza de la razón, no con la fuerza de las armas. Luego entonces a todos aquellos que aún se encuentran en rebeldía y que creen que a través de la muerte y la desolación se logra un país mejor, nuestro mensaje respetuoso es decirles no más. Entiendan que victimizar, que martirizar al pueblo colombiano ya no es forma de lucha. La forma de lucha hoy día está con los votos, con la plaza pública, con las ideas, con el entendido que es necesario cambiar a lo mejor el sistema, pero desde el conocimiento, desde la gestión del conocimiento y desde la innovación, no utilizando las armas y el terror como parte de un ejercicio que solamente lastima al pueblo, a nadie más lastima la guerra. Presten mucha atención pues la Fiscalía General de la Nación extiende una invitación a los ciudadanos con el fin de generar responsabilidad a la hora de ejercer su derecho al voto. El candidato que compra votos es corrupto y el ciudadano que lo vende se convierte en su cómplice. Las siguientes son solo algunas estrategias que los candidatos corruptos usan para convencerlo de que venda su voto. Uno, le ofrecen dinero. Dos, le ofrecen mercados. Y tres, materiales de construcción para que arregle su vivienda. Lo que usted no sabe es de dónde sacan esta plata. Escuche bien, son recursos del Estado. De las administraciones municipales. De programas sociales para la primera infancia, comunidades desplazadas y adultos mayores. O de recursos destinados para desastres naturales. En Colombia son cada vez más los que dicen no a este tipo de ofrecimientos. Denuncie usted también en la línea 122, en todas las sedes de la Fiscalía o en la página auriel.mininterior.gov.co. Y diga sí al voto responsable y libre. Mucha atención que un hueco ubicado sobre el puente del río Tuluá en la variante sur de la carrera 40 representa un peligro para los transeúntes y para los conductores que por allí transitan. Este peligroso hueco se encuentra en plena vía sobre la carrera 40 en la entrada sur de Tuluá. Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo ya se apersonaron del tema tras la denuncia de la ciudadanía a través de redes sociales. Por información de la comunidad nos dimos cuenta de que había un hundimiento. Estamos haciendo presencia aquí con la Secretaría de Movilidad para atender la situación. Es una socavación que se ha venido presentando muy seguramente por infiltración de lluvias en donde la base se ha asentado y ha dañado la capa asfáltica. En estos momentos ya tenemos la coordinación con la Secretaría de Infraestructura para atender inmediatamente la situación. Toda vez que esta es una vía bastante rápida con un flujo de vehículos pesados entonces la idea es poder hoy mismo hacer una intervención de emergencia coordinada con la Oficina de Gestión del Riesgo, Infraestructura del Municipio y Movilidad para poder alejar este peligro que se nos está presentando el día de hoy en este sector. La vía es de carácter municipal y por lo tanto será atendida para su restauración en este punto crítico. Esta es una vía que se entregó al municipio, es la calle 40, está ya, va, es injerencia al municipio y los recursos y el mantenimiento pertenecen al municipio. Este tipo de huecos que se producen principalmente por infiltración de aguas deben ser denunciados de manera oportuna para que el municipio actúe y se eviten accidentes. Fueron capturadas tres personas con más de tres toneladas de estupefacientes en el Pacífico colombiano. La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Armada Nacional capturaron en las últimas horas a tres personas en fragancia cuando transportaba más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y más de 150 kilos de marihuana en una lancha GoFats en el Pacífico colombiano. La diligencia se llevó a cabo en el sector conocido como Isla Naval, donde miembros del CTI de la Fiscalía y la Armada Nacional sorprendieron a los hoy indiciados con 1.003 kilos de clorhidrato de cocaína y 151 kilos de marihuana. Los capturados quedaron a disposición de un fiscal de la Unidad de Redacción Inmediata URI de Buenaventura, quien en las próximas horas los presentará ante un juez de control de garantías para su judicialización. La Fiscalía les formularía cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis, disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca, nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en La Mogolla, en Los Concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura. ¡Venga, me encanta! Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA las carreras de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Ciencias Sociales, Ingeniería sin Agropecuaria, de Sistemas, Electrónica, Ambiental e Industrial, Tecnologías sin Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. Cierre de inscripciones junio 21 de 2019 en nuestra página web www.uceba.edu.co UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotros. La UCEBA abre una nueva carrera profesional para los Vallecaucanos. Se trata de psicología. Al mismo tiempo ofrece maestría en bilingüismo, en educación y anunció la renovación de programas de ingeniería ambiental e industrial. En los estudios de mercado siempre se ha reflejado la disposición de los jóvenes que terminan su bachillerato y de un amplio número de personas de la región en seguir su cualificación profesional en la carrera de psicología, profesión que marca un buen comportamiento en el ámbito laboral. Recibimos la buena noticia de la aprobación del programa de psicología. La idea es arrancar con la maestría y con psicología en el segundo semestre de este año y obviamente la renovación de los registros calificados de ingeniería industrial e ingeniería ambiental. O sea que esto es una muy buena noticia, no solamente para el centro del Valle del Cauca, sino para el país. Desde este momento nosotros, pues de hecho ya teníamos algunas solicitudes y en eso estamos además de agradecidos, es de la satisfacción de que la gente conoce la calidad del trabajo que se está haciendo. Hay algunas solicitudes, pero le queremos dar la tranquilidad a la comunidad de que desde este momento estamos recibiendo las preinscripciones para los dos programas. La UCEO oferta además el posgrado de maestría en bilingüismo y educación por primera vez en la historia de la institución. Bueno, muchas gracias, la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy satisfechos porque es la primera maestría en la historia de la UCEO y esto viene de un trabajo de más de cinco años. Es una maestría en bilingüismo, como les decía, es la primera maestría, pero esto ha sido resultado de un trabajo después de haber logrado la acreditación en alta calidad de dos programas de la licenciatura. Con estos nuevos programas vienen también nuevos retos en infraestructura para el alma mater tulueña. Obviamente, en la medida en que los programas crecen, nosotros en este momento si hablamos en términos de docencia, tenemos que llegar a 130 docentes tiempo completo que eso es como un compromiso que tenemos con el Ministerio de Educación y la comunidad. Otro es que si tenemos tres o cuatro programas nuevos, pues tenemos que pensar en infraestructura. Entonces, yo creo que en la medida misma en que crece la institución en los procesos académicos, tiene que crecer en infraestructura. Y en ese orden de ideas estamos remodelando completamente la sede centro de la UCEBA, donde funciona consultorio jurídico y donde funciona el Departamento de Idiomas y obviamente estamos trabajándole muy duro al edificio de posgrados, donde el edificio de posgrados, además de los salones para posgrados, debe de contar con una sala de audiencias que es requisito para el programa de derecho y para FACAE y los demás programas, entre esos Comercio Internacional, tiene que contar con un centro financiero y la idea es que arranquemos con centro financiero, sala de audiencias en el próximo año del 2020. ¿Esas inversiones a cuánto oscilan? Estamos hablando de unas inversiones de 5 mil millones de pesos. No ha sido fácil porque en la sede centro había que hacer una inversión grande. Las condiciones y las exigencias que se tienen para el edificio de posgrados, pero bueno, yo creo que dándosele un buen manejo a los recursos y contar con un equipo de trabajo como el que tengo, estoy totalmente seguro que salimos avante porque todos saben que los recursos hay que manejarlos con mucha, además de prudencia, con mucha sensatez y saber cómo se invierte, en qué se invierte y estoy totalmente seguro que si lo hicimos con este edificio donde estamos, somos capaces de hacerlo y sacar adelante la sede centro y el edificio de posgrados. Con estos nuevos programas, la UCEBA sigue comprometida con una educación de calidad con responsabilidad. Otra de las carreras profesionales que están pendientes de aprobación en la UCEBA es la de comunicación social, la cual aún se encuentra en proyecto. Bueno, ese es el hijo que tengo esperándolo desde hace 12 años, ya recibimos información del ministerio, estamos haciendo la reposición y bueno, yo no descanso hasta no seguir trabajando en eso, a ver, no todas las cosas que uno se propone le tienen que salir, hay unas observaciones del ministerio, hicimos la reposición, creo que debió de haberse mandado desde la vicerrectoría el día lunes, en las horas de la tarde, bueno, y esperemos, ojalá en un tiempo muy corto nosotros estemos dando la buena noticia de que nazca ese hijo de 12 años. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no caiga en estafas por presuntos cobros fuera de la universidad, ofreciendo matrículas no autorizadas. Bueno, yo sí, y le quiero agradecer la pregunta, porque sí hemos sido víctimas de eso, hace algún tiempo, sí es cierto, vendían cupos, nosotros no lo sabíamos, como dijo alguien por allá, subo a mis espaldas, pero era más que un elefante, yo creo que eso era un mamut lo que estaba ocurriendo aquí, tuvimos una situación en Buenaventura muy delicada de un estudiante que vendía cupos, y las personas que habían acá, la gente tiene que tener la tranquilidad que ya no están, aquí ya no hay venta de cupos, y la persona que les diga eso, me pueden llamar a mí personalmente, en forma anónima, como lo quieran, porque los tulueños no somos malos para hablar en forma anónima, pero que lo denuncien, porque la única persona responsable de los cupos aquí en la UCEBA, de las clasificaciones, y quien firma el acta final, soy yo, entonces, el que reciba 6 millones de pesos, o que le digan que le dan 2, que me llamen a ver si negociamos para exonerarlo del pago. La maestría en Bilingüismo y Educación beneficiará un amplio número de egresados usevistas, y también profesionales que deseen seguir sus estudios de posgrado. Bueno, es una necesidad que las ofertas de educación para el trabajo deben certificarse, en ese propósito llevamos un año, y afortunadamente terminamos con todos los procesos, estamos a la espera de la certificación, la certificación corresponde a 4 programas, que es italiano, alemán, francés e inglés, y ya el departamento, pues es una muy buena noticia, está ofertando el nivel cuarto y quinto, que corresponde a C1 y C2, un inglés más avanzado para toda la comunidad, para niños, jóvenes, y para los empresarios de nuestro municipio. ¿Dónde están las inscripciones? ¿Cómo pueden inscribirse? Ya, se hace a través de la plataforma Igual, está todo debidamente registrado con nuestra plataforma SIGA, y en la carrera 26, en el departamento de idiomas, que vamos próximamente a inaugurar la restauración de nuestra sede. ¿La maestría arranca cuándo? Ya, estamos en ese proceso de apertura para el próximo semestre, la idea es que creemos que ya tenemos toda la población, es una vez en el Consejo Directivo su aprobación para dar inicio a la oferta académica. ¿Requisito indispensable para esta maestría? ¿Saber inglés o hacer otro idioma? No, 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 simplemente tener un conocimiento en inglés, y para ese, el plus que tenemos es que el departamento de idiomas va a acompañar a esas personas que no dominan totalmente el inglés. ¿Con esa maestría le haría un poco, mucho más, en el nivel de educación de esa institución? Sí, claro, el estar acreditados y en alta calidad, pues nos permite ofertar maestrías. La próxima semana vamos a radicar cuatro posgrados más, una maestría en pedagogía, una maestría en actividad física, y una en nutrición, entonces vamos a tener una mayor oferta, si Dios quiere, vamos a tener una mayor proyección a la comunidad. Se ajusta el reglamento interno del programa Los Más Porras de la Gobernación del Valle, con el fin de facilitar la accesibilidad y el sostenimiento de los estudiantes pertenecientes al proyecto. A través de una serie de análisis, el Comité Directivo del Programa Educativo Los Más Porras, conformado por la Universidad del Valle, ICETEX y Secretaría de Educación Departamental, hizo ajustes al reglamento interno que permite el funcionamiento de dicho programa. Con el ánimo de mejorar la accesibilidad y la sostenibilidad de los estudiantes dentro del marco del programa y ejecución de Los Más Porras. Uno de esos aspectos es disminuir los requisitos al momento que se presenta la renuncia de un estudiante al programa. Lo que queremos garantizar es que los recursos que ya estén dispuestos sean usados por otros estudiantes que estén en buenas condiciones para acceder al programa. La deserción de estudiantes del programa de la Gobernación del Valle del Cauca es baja. Sin embargo, se pretende facilitar a las instituciones involucradas para que por medio de los estatutos se pueda conceder la beca y demás beneficios a otro estudiante que haya obtenido el mejor resultado de las pruebas a ver de la región. Vamos con los indicadores económicos en CNN Noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 y no, muy maluco, para eso están los bares, para eso hay sitios especiales en eso, entonces, mal, mal, mal hecho. Frente a la derocación de esta ley, los pertenecientes a la cultura canábica expresaron su punto de vista frente al estigma social que se crea frente al consumo. Con la decisión de la Corte Constitucional de prohibir las multas a consumidores de sustancias psicoactivas y alcohol en espacios públicos, directamente benefician a las personas que conforman la comunidad canábica en Colombia. En Tuluá, espacios como el Lago Chilicote, Parque de los Sueños e incluso el Parque Lineal, son los principales escenarios de estos actores que hoy reclaman su libertad de expresión. De que vamos más guiados por la parte del cannabis, de que el cannabis es algo natural, no sería como una droga, la droga la tenemos como aparte, algo diferente, como el alcohol. La cultura canábica hoy en día reclama que han sido estigmatizados entre la sociedad. Por el hecho de fumar de la Pipa de la Paz, la comunidad los señala de delincuentes, vándalos o drogadictos. Sin embargo, una gran parte de los consumidores son estudiantes universitarios o, en su defecto, profesionales. Y les gusta consumir normalmente en su vida. No les parece algo como, como les explico, como una droga que ellos van a mantener en ella sin saberla controlar. Lo que serían ya otras personas como abogados, deportistas, la consumen normalmente. Entonces, para que ustedes entiendan la cultura canábica, esas personas que consumen como los tienen, como vándalos, drogadictos, no es así. Son personas que les gusta lo que sería el rap, el expresarse libremente con eso. Les gusta lo que es estudiar, normal. Ya otras personas que si llegan a lo que sería el vicio, serían las drogas, como tal que están en el artículo de que las pudieron derrocar, para que la consuman en todo lado, eso sí no me gusta. Lo que sería de que se inyecten, digamos, heroína o por ahí se pongan a lo que es fumar bazuco. Eso sí, otra cosa aparte de que con la cual no vamos de acuerdo. Si vamos de acuerdo, pues la parte de la marihuana. Los propios consumidores son conscientes del ejemplo que se le puede dar a los niños y jóvenes. Por esta razón, de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, solicitan un espacio donde puedan ir y fumar libremente. En esos espacios públicos que se pueda, ahí sea hasta que hayan horarios donde ya las personas se sepa que no hay niños para uno venir tranquilamente, o así sea, como lo del marihuanadromo, un espacio único con el objetivo de que solo vayan a fumar marihuana ni nada más. Una petición bastante polémica. En el 2017, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, propuso el marihuanadromo, que desató un sinfín de controversias. Hoy, la lucha de la cultura canábica del municipio que tiene enamorado al Valle es contra la estigmatización. Mi Salud reconoce al Valle por manejo de programas de enfermedades transmitidas por vectores. El gobierno del Valle del Cauca, a través de la Secretaría Departamental de Salud, fue reconocido por el Ministerio de Salud como la mejor a nivel nacional en la vigencia 2018 por el manejo y gestión técnico-administrativa de los recursos de transferencias nacionales para la atención integral del programa de enfermedades transmitidas por vectores. Este año, el departamento del Valle del Cauca quedó en primer lugar por haber cumplido con creces las metas que teníamos en el acompañamiento a todos los municipios en el desarrollo de una estrategia integral de gestión de riesgo para el manejo de los vectores y del ambiente. El Ministerio de Salud destacó el trabajo que ha llegado a todos los municipios vallecaucanos. Para el acompañamiento del montaje de esta estrategia en cada uno de los municipios y hacemos seguimiento al desarrollo de las mismas. Entre los muchos resultados que tenemos es, por ejemplo, haber sobrepasado el primer semestre del año sin casos de dengue o sin casos maltratados de dengue. Se trata de un importante reconocimiento que se ve reflejado en los beneficios para la comunidad. Este es un reconocimiento de mucha importancia y que desde luego nos anima a continuar en este trabajo de control de vectores. Y tenemos otra eje que es la desonosis que también venimos trabajando de forma coordinada. Estamos ya prácticamente terminando la inclusión en todos los municipios de categoría 456. Desde el gobierno departamental se trabaja en acciones para impactar la mortalidad en el Valle del Cauca por enfermedades transmitidas por vectores, lo cual significa un mejoramiento en la calidad de vida de todos los vallecaucanos. Un millón de datos sobre la situación de los niños en el valle se encuentra registrada en la aplicación de vigilancia. El aplicativo web de vigilancia e información para la protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes vallecaucanos está actualizado y cumple con la primera fase de la rendición de cuentas de la Procuraduría. Nosotros tenemos un sistema de información social, el CIS, a través de este sistema produjimos un millón de datos que se los dimos a cada uno de los municipios con los 55 indicadores que nos exigía la Procuraduría. El ejercicio liderado desde la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Programas Sociales permitió la articulación de la gobernación con alcaldías, autoridades y agentes del sistema. Estos indicadores dan cuenta sobre la situación de los niños, las niñas, la primera infancia y la adolescencia en el Valle del Cauca, situaciones como la salud, la educación, temas de abuso sexual, temas de prevención de sustancias psicoactivas, temas que tienen que ver con prevención de suicidio y cómo es la realidad y el diagnóstico de la primera infancia, infancia y adolescencia en el Valle del Cauca. Los indicadores sociales muestran la gestión realizada y se encuentran publicados para que la comunidad los conozca y se apropie de ellos. El trabajo articulado es la única manera en que el Estado, los gobiernos, la sociedad civil y las familias asumamos la corresponsabilidad frente a la protección integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y el desarrollo interior de las familias. La Gobernación del Valle está demostrando un gran liderazgo a nivel de Colombia frente a este ejercicio de articulación con todos los agentes del sistema nacional. Desde la Gobernación del Valle se hacen esfuerzos para que entes territoriales y ciudadanía comprendan la importancia de la garantía de los derechos, de la denuncia oportuna hacia las autoridades competentes frente a la problemática que están afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. El Centro Vida de Andalucía, que actualmente cuenta con la atención a 20 adultos mayores, ya tiene un terreno para su sede. Las notas de los estudiantes de la Escuela de Formación Musical de Andalucía rinden homenaje a la población adulta del municipio y a la Gobernadora Dilian Francisca Toro en su visita al Centro Vida Día. Y que me gusta más venir donde los niños y las personas de la tercera edad, esas son mi debilidad, porque me parece que son las personas que más necesitan de nosotros y que tenemos que estar ahí, estar presentes apoyándolos. Y el año pasado les dimos 50 millones de pesos, este año les vamos a dar 60 millones, ya firmamos el convenio y ya van a tener los recursos para que puedan ir mejorando la dotación. Mientras suenan los violines, la Gobernadora reafirma la importancia de estos centros como generadores de espacios para mejorar la calidad de vida de los adultos. En ellos encuentran médicos, nutricionistas, asistencia psicológica. Estamos eternamente agradecidos de corazón con la doctora Dilian Francisca por el apoyo tan enorme y tan sensible que ha tenido con los abuelos del Centro Vida de aquí del municipio de Andalucía. Por recaudo de la estampilla por adulto mayor, se vienen beneficiando los abuelos del ancianato también, Federico Osanam y los de nosotros del Centro Vida. En esta ocasión la doctora pudo ver uno de los procesos que llevamos en la Escuela de Formación Musical, que es el proceso de violín, donde tenemos 70 niños y aquí pudimos hacer una pequeña muestra de lo que estamos trabajando. La Gobernadora anunció que está listo el acuerdo del Consejo Municipal, paso que permitirá apoyar a la Alcaldía para que puedan construir el Centro Vida Día, espacio que seguirá contribuyendo en la mejor calidad de vida de los adultos mayores. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jean exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Volvemos con los deportes en CNS Noticias. Más de 5 mil espectadores acompañaron a Cortulua desde la distancia, esperando que lograra la victoria frente al Deportivo Pereira. Sin embargo, no fue posible lograr el triunfo. 5 mil espectadores acompañaron a Cortulua siguiendo el partido en pantalla gigante en el coliseo de feria, donde se adecuó lo que se esperaba fuera, una fiesta en casa. El partido avanzaba con gran expectativa, varios ataques sin lograr resultados efectivos. La angustia llegó con el primer gol de Pereira, pero aún había tiempo. Con el empate, Cortulua hizo estallar de emoción a los hinchas. El cobro de un tiro penal llenó aún más de ilusión por el triunfo, pero fue atajado por el arquero Castillo. El gol de Diego Álvarez puso el segundo para los locales que se avivaron en su cancha. En Tuluá, todo era incertidumbre. Llegó el momento del cobro desde penales. La tensión aumentó cuando hubo desperdicio de goles por parte del visitante y con la última atajada de Harleen Castillo, Cortulua se despidió de la victoria. Los muchachos parece que se confiaron, era un partido que se podía resolver, ya teníamos una ventaja, los muchachos no supieron aprovechar la ventaja. Murillo desafortunadamente desaprovecha ese penal para haber editado esta tanda de penales. Desastroso, pero son las cosas del fútbol, no todo es ganar, a veces se puede perder también. Se queda el otro semestre para intentarlo otra vez. Lo Cortulua lo dio todo, la teníamos dura porque estábamos ganando la casa de Pereira, pero nada, acá estamos los hinchas fieles, Cortulua lo daba lo mejor en el otro semestre y ahí vamos. Nos dio muchas ilusiones Cortulua, jugó muy bien, pero ustedes saben que los tiros penales es de suerte. Lastimosamente nos tocó a nosotros, hay que darle gracias a Dios que le dio esa oportunidad a Pereira, ya se llegará a lo de nosotros. Yo no quedo desolucionada con el equipo, el equipo jugó bien, nos fuimos a los tiros penales, de modo que el que sabe de fútbol sabe que los tiros penales es una lotería. Bien, yo creo que un Cortulua que no fue a esconderse ni nada, que hizo lo que había que hacer en el terreno de juego, lastimosamente el penal que se derra en el partido, ya luego los penaltis son una rifa, una lotería, pero yo creo que agradecerle a estos muchachos, a Cortulua porque hoy por hoy tenemos la mejor cantera y definitivamente la representación nacional de nuestra querida Tuluá. A mí me pareció muy bueno, sufrimos mucho, estaba muy ilusionada, ilusionada, creyendo que Cortulua nos iba a dar esa dicha hoy de celebrar, dejamos preparativos, teníamos cosas para celebrar hoy, pero otro día es, será en el próximo semestre, estamos un poco tristes, yo quedé especialmente muy triste porque quería celebrar. Pues estuvo bueno, importante, pues hay que apoyar a los muchachos, duele un poquito haber perdido la clasificación, pero pues normal, hay que apoyar a los muchachos, que sigue el segundo semestre y en el segundo semestre lo haremos. Hinchas fiel de todas maneras. Sí, claro, seguimos ahí con la lucha con el equipo. Los hinchas esperan que este nuevo semestre Cortulua haga un buen desempeño en su camino hacia la final para soñar con el tan anhelado ascenso. El profesor de natación, Eber Collazos, hace una invitación especial a todos los niños que deseen aprender o practicar esta disciplina. La natación es más que un deporte, es un estilo de vida que garantiza beneficios para la salud física y mental. En natación se debe practicar como un seguro de vida y porque es el deporte que más beneficios, no solo a nivel social sino a nivel salud, genera en los seres humanos. En Tuluá hay espacios determinados para que este deporte se pueda practicar. No, la invitación es que arrimen al INDER Tuluá, pregunten por Juan Sebastián Guzmanata y César Orrego, que son los encargados de natación, masificación, iniciación. Y ya para entrenamiento, cuando manejen los estilos, dirigirse a la piscina olímpica de Tuluá. Acá también hay unas academias muy buenas con excelentes profesionales de la natación para que se inicie en este maravilloso deporte. De Tuluá, varios han sido los deportistas que se han destacado en esta disciplina a nivel competitivo, integrando grandes ligas. Del 19 al 26 de junio es el campeonato nacional juvenil B y mayores y juvenil A en la ciudad de Barranquilla, donde Ana Sofía Velásquez, Dayana Bonilla, Jennifer Granada Larcón y Karina Vivas Posada clasificaron a la selección Valle y gracias a ellos me tuvieron en cuenta como parte del cuerpo técnico de entrenadores que van a este Nacional de Interligas. También María Eugenia Delgado, que hace natación paralímpica, ella se está preparando para ir a los Juegos Nacionales, igual que Karina Vivas, que en convencional también estarán en Juegos Nacionales. No obstante, la natación es para todo aquel que desea aprender, aunque sea solo a nivel recreativo, desde temprana edad y de manera incluyente. El entrenador de judo, Jaime Andrés Ruiz, contó a CNS Noticias sobre las clasificaciones al campeonato panamericano y sudamericano de este deporte. Tres tuloños clasificaron a la selección Colombia de judo, que tendrá participación en el campeonato panamericano y sudamericano y se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Cali. Esperamos que este evento sea preparatorio y sea una tarima donde los muchachos puedan mostrar su nivel y destacarse a nivel internacional. Los deportistas cuentan con el respaldo total del Indervalle, pero esperan que la actual administración también se haga partícipe con el apoyo a estos deportistas. Bueno, en este momento estamos trabajando con el total respaldo de Indervalle, ya que la actual administración municipal se olvidó un poco de lo que es el apoyo a los deportistas que están consagrados en esta disciplina y nos tienen un poco abandonados. Cristian David Ariza hace referencia a lo que espera obtener en este campeonato panamericano y sudamericano para lograr dejar el nombre del país en lo más alto. Los entrenadores son muy buenos para representar bien a la selección Colombia, por eso estamos llevando unos entrenamientos muy exigentes. La idea es sacar el nombre de Colombia en alto. Las recomendaciones de su entrenador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados. Tratar de manejar los nervios, porque es básicamente lo que muchas veces le juega en contra de uno. También llevar muy bien la base de lo que ya se ha venido entrenando, días anteriores, años anteriores, tener en cuenta lo de la experiencia de campeonatos anteriores. Felipe Vargas Hurtado hace la invitación a todos los tulueños, en especial a los entes deportivos. Le hago un llamado más que a la comunidad tulueña, a los entes deportivos como el Inder Tulua, a apoyar más el deporte, a estar pendiente de los resultados que dan los deportistas, que con esfuerzo van y representan a la ciudad, al departamento y al país a diferentes campeonatos. Guadalajara de Buga se encuentra preparado para recibir a los Juegos Panamericanos Valle Oro Puro Sub-21. ¡Estamos listos! El Valle del Cauca y Guadalajara de Buga se encuentran preparados para abrir sus puertas a los más destacados deportistas junior del continente, quienes estarán en los Juegos Panamericanos Sub-21. Y es que el ciclismo de ruta será una de las disciplinas que se llevarán a cabo en la Ciudad Señora. Será un privilegio para Buga contar con las jóvenes promesas del ciclismo panamericano, quienes competirán rueda a rueda por la victoria. Además, el patinaje, deporte que ha bañado de gloria a Colombia a nivel internacional, tendrá también su capítulo en Buga. El patinódromo internacional será el escenario para que los deportistas compitan por el oro. Somos un valle de oro puro y lo estamos demostrando. Panamericanos Valle Oro Puro. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 9509-73, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex, previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vean. Me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, mi hermano. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto, gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? Le pone el sabor. Ponele sabor, ponele blanco. Continuamos en CNS Noticias. Las comunidades del Pacífico Colombiano serán las beneficiadas en la tercera edición del programa Travesía. Durante la primera versión del proyecto Travesía desarrollado por la Secretaría Departamental de Turismo, se beneficiaron las compañías con hostales y operadores de aventura del Valle del Cauca. En su segunda versión, desarrollada en el 2018, las agencias receptivas fueron las favorecidas con la priorización de alrededor de 20 empresas. En el 2019, el proyecto impulsa el desarrollo productivo y competitivo de las actividades de ecoturismo en Buenaventura, generando turismo sostenible y atractivo para la región. En el 2019 nos hemos enfocado en el Pacífico. Ya se cerró la convocatoria, logramos tener seis comunidades del territorio, tres de tierra y tres de mar. Estas comunidades van a estar siendo acompañadas por nosotros, por la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de Comercio de Buenaventura, el programa de Naciones Unidas. Estas comunidades fortalecerán su estrategia empresarial y elevarán su nivel técnico en comercialización de sus servicios y lograr potenciar la venta de paquetes turísticos. Un incremento sustancial en el número de turistas que están recibiendo esos territorios. Estamos también con algunos apoyos que hemos logrado también con inversionistas que están apoyando a estas comunidades y lo más importante es que los estamos organizando, les estamos dando un espacio, les estamos dando una plataforma para que crezcan. El Santuario de Flora y Fauna Malpelo, la Reserva Forestal Protectora Nacional de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Escalerete y San Cipriano, el Parque Natural Regional La Sierpe y el Parque Nacional Natural Urramba en Bahía Málaga, son algunos de los lugares destacados del Pacífico Colombiano que más atraen turistas al departamento. El Consejo de Paz respalda la continuidad del modelo de paz territorial de la gobernación del valle. Pleno respaldo a las acciones que viene liderando la gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, para implementar y crear condiciones que permitan defender el acuerdo de paz, hizo el Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca durante una sección extraordinaria y ampliada a este mismo consejo en el municipio de Jamundí, en donde respaldó los proyectos productivos con las diferentes comunidades. Creemos que mediante la consolidación de la paz territorial es la única forma, la única estrategia válida en donde la paz, la instalación de la paz en el departamento del Valle del Cauca, va a ser un hecho cierto y va a hacerle frente a los embates y dificultades que hoy tenemos en Colombia. El Consejo Departamental estimó que aún con las amenazas y muertes de líderes sociales, el proceso de crear condiciones para la paz territorial debe continuar. Queremos nosotros también emprender un proceso de inversión en la zona de Peón y de Chontaduro, recostados al liderazgo de las comunidades, trabajando con las comunidades en ese territorio, y no solamente para promover unas iniciativas productivas, sino también para promover y para consolidar los liderazgos por la paz y para fortalecer la estrategia de territorios productivos de paz que contiene la estrategia de modelo de gestión territorial para la paz de la gobernación del Valle del Cauca. Eso es lo que hace paz. Cuando nuestros coterráneos tengan una verdadera solución a esos problemas, podemos alcanzar la paz necesaria que queremos. Este respaldo del Consejo Departamental de Paz ratifica la importancia de las acciones que ha implementado el gobierno del Valle del Cauca por la paz territorial, la cual está contemplada en el programa de gobierno y en el plan de desarrollo del departamento. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!